En Chicago, el duelo de picheo de la jornada entre el reinante Zion de la liga americana Corey Kluber y el estelar surdo de los medias blancas de Chicago, Chris Sale, terminó en la sexta victoria en forma consecutiva para los medias blancas, al derrotar a los indios dos carreras por una en 10 entradas. Kluber, en su primera aparición, luego de ponchar 18 bateadores el pasado miércoles, lanzó 9 entradas de 5 hits, 1 carrera, 1 base y 12 bateadores ponchados, sumando 30 en las últimas 18 entradas lanzadas. Por su lado, Chris Sale lanzó 8 entradas de 4 hits, 1 carrera, 1 base y 7 bateadores ponchados. Toda la acción del béisbol de grandes ligas la encuentras en nuestro portal piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!